El exministro y ex embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, presentó ante el Consejo Nacional Electoral cerca de 864 mil firmas para postularse como candidato presidencial. Pinzón llegó acompañado de su equipo de trabajo y de quienes le ayudaron a recolectar firmas. Descartó posibles alianzas y dijo estar dispuesto a entregar cuentas de la financiación para su campaña. Que no sea un tema de grupo, que no sea un tema de sector, sino que sea un tema donde Colombia prima, donde se crea en la mano firme a la hora de defender los derechos y defender los intereses del país, pero al mismo tiempo donde exista la convicción de que es necesario actuar en los sectores que más lo necesitan en el país para darles un impulso.